¿Conoces la plataforma de gestión de video integrada de Ticker Security? Alejandro Murillo nos va a explicar de qué se trata esta línea de productos que tienen disponible. Aquí tenemos básicamente lo que es una plataforma de gestión de video integrada. Estamos integrando diferentes tecnologías, control de acceso, video, audio, alarmas, en una sola plataforma. Podemos tener, como les decía, saber el estado de las particiones, saber el estado de los puertos de control de acceso, del tema de alarmas, de cómo funciona todo de una manera central e integrada en un solo punto. No puertas donde estén ubicados, puede ser ubicado en diferentes ciudades, incluso en diferentes países, y todo lo podemos tener centralizado en un solo país. Aquí no estamos hablando de solo cámaras, sino también tener integrado toda la cuestión de seguridad, que estamos hablando de tres partes, control de acceso, video y alarmas.